Música Nosotros somos de la escuela de Virrey del Pino, Ernesto Guevara, la número 54. Estamos acá porque no teníamos agua, de hecho la escuela está toda rota. Nosotros tomamos de escuela y fue el consejero Tomás del Valle García que se comprometió a arreglar las cosas del agua, no teníamos los baños, no se podía no ser tampoco. Entonces se comprometió, las cañerías se destaparon, pero ayer fue el primer día de clase después de la toma y se volvieron a tapar. Se había hecho un estudio de bromatología en el agua y resulta que Tomás llevó el resultado pero de una escuela equivocada, eso habla de suministro también. El consejo en Seminam es como que se burló de nosotros porque en todo lo que se comprometió no cumplió. De hecho una vez que empezaron las clases desaparecieron todos los representantes del consejo y no fue nadie a la escuela. Nos llamamos y nos responden porque tampoco volvió el consejero encargado de la escuela. Así que decidimos venir acá ya que no tenemos agua, el agua que usamos ya está contaminada. De hecho el agua que usamos no se puede usar y nos quieren sacar los guiones, digamos dibujando el resultado de bromatología. Ya que la primera vez supuestamente había creado que el agua era potable y vivimos muy cerca del champi, las napas son contaminadas.